Dios los bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautistoria de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este sábado 8 de septiembre de 2018. Sabiduría práctica para ser felices es lo que nos proveen los proverbios de Salomón. Inizamos una serie que se llama Los caminos torcidos de la necedad. Estamos estudiando ahora Proverbios capítulo 21, versículo 4. Ahora nos topamos con una serie de proverbios que resultan absolutamente trágicos. Se trata de actitudes equivocadas de las que deberíamos alejarnos. Los estudiaremos uno por uno para encontrar lo que no debemos hacer. Leamos cada versículo haciendo una paráfrasis explicativa de cada uno y después reflexionemos en las enseñanzas que nos proponen. Hoy, un versículo que es el capítulo, perdón, el versículo 4 dice así. Paráfrasis, la soberbia en el comportamiento y la actitud de superioridad en el alma son como sembrar maldad en nuestra vida. Reflexionemos en las enseñanzas que nos propone este proverbio. Leamos el proverbio en otras versiones para comprenderlo mejor y notaremos que hay una bastante grande diferencia en las traducciones porque resulta que es un pasaje complicado de traducir. La Reina Valera actualizada dice, Pecados son la altivez de ojos y el orgullo del corazón, la lámpara de los impíos. La nueva versión internacional traduce, Los ojos altivos, el corazón orgulloso y la lámpara de los malvados son pecado. La Reina Valera 95 traduce así, Los ojos altivos, el corazón orgulloso y el pensamiento de los malvados, todo es pecado. La versión de Latinoamérica dice así, Ojos altivos y corazón arrogante, lámpara de los impíos, eso es pecado. La nueva traducción viviente traduce así, Los ojos arrogantes y el corazón orgulloso y las malas acciones son pecado. La palabra, la versión que se llama La Palabra traduce, Ojos altivos, mente arrogante y malvados que triunfan, todo ello es detestable. Y la traducción en lenguaje actual traduce así, Hay tres cosas que son pecado, ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Las palabras que se traducen altivez de ojos, orgullo de corazón, ojos altivos, corazón orgulloso, corazón arrogante, mente arrogante, nos hablan de ese orgullo enfermizo que surge de la identidad distorsionada. No se trata de la autoestima, que es esa autoestima saludable que experimenta un orgullo equilibrado, basado en la satisfacción por un logro o una bendición, sino de una desmedida y arrogante altivez que desprecia a los demás. Eso ya de por sí es nefasto, pero la siguiente parte del proverbio nos advierte de algo muy, pero muy grave. Se trata de una declaración difícil de explicar, por eso las versiones de la Biblia son tan diversas en su traducción. En nuestra versión 60 dice, Y pensamiento de impíos son pecado, la RBA, la lámpara de los impíos, la NBI y la lámpara de los malvados son pecado, la Reina Valera 95 y el pensamiento de los malvados todo es pecado, la Biblia latinoamericana, lámpara de los impíos, eso es pecado, la nueva traducción viviente y las malas acciones son pecado, y la versión, la palabra, y malvados que triunfan. Todo ello es detestable. Y la traducción del lenguaje actual es muy clara, me parece que es la que nos explica mejor el sentido original de la frase, y ésta dice así, Hay tres cosas que son pecados, ser orgulloso, creerse muy inteligente y vivir como un malvado. Los eruditos dicen que la manera de explicar esta complicada redacción podría ser la siguiente, Así como un labrador hara la tierra en preparación para después recoger una buena cosecha, así el orgullo y la soberbia preparan el terreno para que el malvado siembre y coseche maldad. Así que el proverbio habla de algo más serio que una acción orgullosa, habla de una vida llena de orgullo, habla de algo mucho más grave que tener un desplante de soberbia, habla de ser una persona ensobervecida. Es decir que no sólo habla de las acciones, sino de la naturaleza, no sólo habla de un pecado aislado, sino de la esencia misma en la persona, incrustada a ese pecado. El final, de acuerdo a las diferentes versiones, es como sigue, son pecado, impíos, todo es pecado, eso es pecado, todo ello es detestable, y la versión que más me gusta en esta traducción dice, y vivir como un malvado. Se trata de identidad, de dirección de vida, de naturaleza, de un plan de vida muy bien definido por una persona, pero un plan definido torcidamente. Como si dijera, como si alguien tuviera un proyecto de vida y su declaración de propósito o su visión fuera ser malo. He decidido ser malo, algo así. Mi misión en la vida es ser malo. Así que estamos ante una actitud que deberíamos desechar, rechazar y jamás aceptar en nuestra vida. La palabra habla de este tema muchas veces. He aquí tres ejemplos solamente. Salmo 18, 27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás al de ojos altivos. Isaías 2, 17 dice, La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y sólo Jehová será exaltado en aquel día. Y 2 Corintios 10, 15 traduce así, perdón, dice así, Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí un texto más que concluye de una manera muy contundente esta idea. Es Mateo 23, 12 y son palabras del Señor. Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Déjeme concluir con una historia. ¿Iba un labrador a visitar a sus campos para ver si estaban en sazón de cosecha? Había llevado consigo a su pequeña hija, Lucita. Mira, papá, dijo la niña sin experiencia, mira cómo algunas de las cañas de trigo tienen la cabeza erguida y altiva. Sin duda serán las mejores y las más distinguidas. Esas otras de su alrededor que bajan la cabeza casi hasta la tierra serán seguramente las peores. El padre cogió algunas espigas y dijo, Mira bien, hija mía, ¿ves estas espigas que con tanta altivez levantan la cabeza? Pues están enteramente vacías. Al contrario, estas otras que doblan la cabeza con tanta modestia están llenas de hermosos granos. Por eso las vacías están erguidas, porque no tienen peso. Pero las llenas de granos, las que van a ver muchos frutos, están inclinadas hacia abajo por el peso de los granos. Esto nos enseña algo muy interesante. El sabio y el bueno son humildes. La soberbia es propia del ignorante y del malo. Propia del ignorante y del malvado. Entonces, en conclusión, seamos sabios. Seamos humildes. Abandonemos toda soberbia y orgullo. Espero.